Vamos a hablar de qué pasa con Juan Grabois en el Frente de Todos, porque la realidad es que hay dirigentes, funcionarios del Frente de Todos que desde el comienzo del Frente de Todos ya casi se empezaron a desmarcar. Uno de ellos es Juan Grabois, que no entiendo. Se va del Frente de Todos, pero sigue siendo kirchnerista. Totalmente, Cata. A ver, ¿qué es lo que está pasando? El ajuste que está planteando ahora el Frente de Todos, por parte del Ministerio de Economía, pero que es parte del Gobierno Nacional, es un ajuste que lo que está planteando Grabois, y sobre todo el Frente Patria Grande. Acá tenemos que entender no solo la figura de Grabois, sino tres diputados que tienen este espacio y que dicen, a ver, hace 25 o 30 días que te estoy pidiendo una medida para nosotros. No hay nada, no me estás dando absolutamente nada. Entonces, ya está, te lo advertimos, te lo avisamos, nos vamos del Frente de Todos, nuestros diputados se van del bloque del Gobierno Nacional. Ahora hay un dato no menor. Una cosa es romper del todo, otra cosa es mantenerte en un interbloque, como hace mucho dentro de Juntos por el Cambio, para mantener un poquito de poder con quien es la primera minoría y la segunda. Todo eso se va a definir el sábado. Lo concreto es que Grabois ya le dijo al Gobierno Nacional, hasta acá llegué, no aguanto más, me voy del Gobierno. Es importante lo que está pasando. ¿Cómo puede afectar eso a la dinámica de los proyectos oficialistas en el Congreso? No, a ver, los votos ya no los tienen. Hoy el peronismo no tiene votos para avanzar nada en la Cámara de Diputados, por eso le pusieron un candado y nos veremos el año que viene, hay muy pocas sesiones, está todo trabado. ¿Y en qué le puede impactar entonces? No, te impacta en la cantidad de gente que mueve Grabois, la cantidad de presupuestos que maneja Grabois y también un sector que representa Grabois, que lo vemos en la calle todos los días. Hay un sector más tirado a la izquierda de organizaciones sociales que ahora que Grabois se va, bueno, y si lo siguen otros, digo, ahí la corriente clasística combativa, se te puede ir un sector que en la calle vos por ahora controlás y que a partir de mañana, del sábado, digo, no vas a controlar más. Bueno, veremos cómo impacta esto, veremos cómo impacta. Gracias, Ramón.